Esta semana por parte de Disney llega a cines el siguiente capítulo del MCU con la conclusión de la trilogía de James Gunn con Los Guardianes de la Galaxia, el equipo más particular que nos pudo traer este universo cinematográfico y que esta semana veremos llegar a su fin. Sin embargo su final igual da clave para futuros proyectos, por lo que en este breve video te traemos un análisis de esto y que esperar en las siguientes entradas del MCU. Cabe aclarar que hablaremos con spoilers, así que si aún no la has visto y no quieres spoilearte, te recomendamos mejor ir a verla y luego regresar a este video. En su final, tras Rocket morir, este antes de ir al más allá es detenido por Laila, su compañera de Zelda cuando fueron víctimas del Alto Evolucionador a temprana edad. Laila le dice que aún no es su tiempo de morir y regresando junto con Peter, Gamora y Groot, inician un ataque coordinado contra la nave del Evolucionador para liberar a sus amigos y detener al demente de manera definitiva. Logrando todos salir ilesos, el film cierra con los personajes, decidiendo separarse para cada quien poder seguir su propia historia, teniendo cada uno un cierre respecto a su propia narrativa en esta trilogía. Drax se queda en Nowhere cuidando a los niños que rescataron del Alto Evolucionador. Gamora se queda con los piratas, Mantis yéndose sola para buscar su verdadero propósito en la vida, Rocket como nuevo líder de los Guardianes y Groot se queda con Rocket, dejando así a Peter ir a la Tierra para convivir con su abuelo y aprovechar el tiempo que les queda juntos. La primera escena post-créditos es avanzada en el futuro, donde nos muestra a un nuevo equipo de Guardianes de la Galaxia con Rocket como líder. Viendo en esta alineación a Alpha Groot, una nueva versión del personaje, a Adam Warlock, quien tras su reña con el Evolucionador se une a este equipo, a Cosmo, la Golden con poderes telekinéticos, Cracklin y al nuevo integrante, Fyla, una de las niñas que rescatan del Evolucionador. Fyla, de hecho, por su nombre en créditos, sabemos que es Fyla Val, que a quien no les suene su nombre es una de las hijas de Mar-Bell, el Capitán Marvel original. De hecho, en los cómics, Fyla llegó a ser igual Capitán Marvel, y sí, también se uniría por un tiempo a los Guardianes de la Galaxia, siendo de sus miembros más poderosos. Sin embargo, en su adaptación, mucho de esto parece ser retconeado, dado que aquí fueron creaciones del Evolucionador, además de que no muestra poderes por el momento esta raza. Pero que ahora en el equipo deje la ventana abierta para que en un futuro veamos nuevas aventuras de una nueva alineación de Guardianes defendiendo la galaxia. Por otro lado, su segunda escena post-créditos es más sencilla. En esta vemos a Peter pasar tiempo con su abuelo, y vemos una pequeña referencia al especial de Navidad, cuando Drax y Manty secuestraron a Kevin Bacon. Cerrando esta toma con que Star-Lord regresará en el futuro del MCU. Siendo muy poco probable que volvamos a ver al personaje como líder de los Guardianes, lo más seguro es que esto se refiera a los siguientes macro-crossover que tendremos en el MCU, pudiéndose referir tanto a Kang Dynasty como a Secret Wars, más aún considerando que ahora su personaje ya radicará en la Tierra, resintiendo directamente los futuros acontecimientos que sucedan en los siguientes films. Y aunque en general la película y estas dos escenas son muy autocontenidas, enfocándose más en ser el cierre de esta trilogía, Gon deja la puerta abierta en algunos de estos personajes para continuarles viendo en nuevos proyectos. Por ahora, el siguiente proyecto de Marvel este año es Secret Invasion y The Marvels, acercándose cada vez más Kang Dynasty dentro de dos años. ¿Y a ti qué te pareció este cierre de la trilogía de Guardianes de la Galaxia? Te leemos en los comentarios. Espero no te haya agradado este breve video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Yo soy Rorschach y nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower.